En el baúl de los recuerdos No tenía, duele quererte Y tú tan lejos Tenía la fe que íbamos a llegar a viejos Me hago el fuerte, pero es complejo Si la tristeza se me nota en el espejo Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos